¡Aplausos! Usé toda mi magia y tú tampoco te quedaste atrás El doble sortilegio funcionó y el sol nos dio borrachos de amor Sé que es una aventura, estas cosas no duran mucho más Que un cruce de cometas o el brillo de una estrella fugaz Pero deja que sienta otra vez como se para el mundo Un eterno segundo entre tus brazos al amanecer Quédate esta noche, una noche más Llévame hasta el cielo solo una vez más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Quédate en mi cama, una noche más Quédate en mis sueños, mil y una más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Eres como un regalo que la suerte me ha querido hacer Un premio que he ganado, no sé que me lo ha hecho merecer Mírame a los ojos sin temor Que prometo no hablarte de amor Pero sigue tu viaje, la vida está esperando por ti Que tengas buenos vientos y que a veces te acuerdes de mí Y si en una tempestad Prefizas de un buen puerto, ven y ponte al cubierto Aquí estaré mirando hacia el mar Quédate esta noche, una noche más Llévame hasta el cielo solo una vez más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Quédate en mi cama, una noche más Quédate en mis sueños, mil y una más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Una noche más Una noche más Quédate esta noche, quédate, quédate Quédate en mis sueños, mil y una más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Una noche más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Que la gente quiera más, una noche más Que la gente quiera más, una noche más Y mañana Muchísimas gracias Muchas gracias